El gato mestizo o común europeo es un felino que se origina de las especies africanas y de Asia. Llegó a territorio europeo gracias a la conquista de los romanos. No se sabe exactamente quiénes fueron sus antecesores felinos, pero lo que más se piensa es que proviene de los gatos monteses africanos, aunque otros expertos piensan que tiene genes del gato de la jungla africana. Estos gatos son unos animales perfectos para tener en los pisos y hacernos compañía. No es necesario sacarlos a pasear ya que hacen sus necesidades en las cajas con arena como la mayoría de los gatos. El carácter del gato mestizo se caracteriza por una gran capacidad de adaptarse a una infinidad de diferentes circunstancias. Es un felino muy inteligente, cariñoso y un buen cazador. Por lo general son unos gatos algo tímidos y suelen desconfiar de los desconocidos, pero es muy fácil de educar y tienen muy buen carácter con los dueños. Los rasgos principales del gato común europeo es que es un animal fuerte y corpulento, pero nunca llegando a ser un animal muy grande. Tiene una cabeza ancha con un hocico recto y unos ojos grandes y redondos. El pelo o manto es uno de sus rasgos más característicos, ya que tiene un tacto suave y afelpado de longitud corta. Dependiendo del tipo de pelo y del color que tienen, los podemos distinguir entre gatos romanos o atigratados y gatos europeos jaspeados y teibi. No es necesario cuidarlos mucho debido a que son unos gatos que se limpian mucho ellos mismos con sus lenguas y por lo tanto no es necesario que sean cepillados habitualmente. Lo que sí hay que tener muy en cuenta con los gatos mestizos es su reproducción y al gato europeo se debe debidas precauciones. Gracias por ver el video.